Un saludo muy especial para toda la comunidad del ecosistema educativo 4.0. Les habla Carlos Alberto Palacio Gómez, docente investigador de la institución universitaria Envigado y actualmente coordinador del centro de pensamiento pedagógico de nuestra propia secretaría. El día de hoy quiero presentarles el logo que nos permitirá identificar las acciones que adelantaremos con el concurso y con el apoyo de todos ustedes. El logo expresa básicamente una disposición de diálogo entre tres actores. El que está en la parte posterior representa evidentemente un orientador, una persona que desempeña el rol que nosotros ejercemos en nuestros centros educativos. Los dos que están al frente podrían representar a algunos de nuestros estudiantes. En todo caso podemos notar que hay cierta semblanza de horizontalidad y de circularidad en el logo. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque es dialógico, porque nuestro enfoque es humanista, porque nuestro enfoque pretende que los integrantes del ecosistema educativo logremos estabilizarnos en unas relaciones interpersonales de carácter horizontal al margen de los roles, de los desempeños, de los nombramientos que cada uno de nosotros en algún momento tenga. De igual manera podemos afirmar que en realidad el centro de pensamiento pedagógico se encontrará vivo en cada institución en la cual dos o más actores del ecosistema educativo se sienten a reflexionar sobre el quehacer pedagógico dentro de nuestra municipalidad. De tal manera que lo que a mí me corresponde realizar en representación de la institución universitaria en Vigado es propiciar la generación de espacios en donde los propósitos del centro de pensamiento pedagógico puedan ser cristalizados que tienen básicamente que ver con su misión y su visión. La misión del centro de pensamiento pedagógico en Vigado es mantener un espacio destinado a promover y a cualificar el saber pedagógico en los docentes, directivas y padres de familia de todos los niveles educativos del municipio de Vigado. Es muy interesante que tengamos funcionarios en la Secretaría de Educación que tengan un alto perfil formativo en el campo de la educación porque eso evidentemente facilita la comunicación entre esa instancia, la de los docentes y la de los padres de familia que como ustedes se dan cuenta son objeto también de formación por parte de este centro. La visión del centro de pensamiento pedagógico será ser reconocido por proponer y desarrollar múltiples actividades que redunden en la cualificación del saber pedagógico que esta es una invitación que hago en nombre de nuestro alcalde, Braulio Espinoza Márquez y de nuestro secretario de Educación, Juan Gabriel Pélez Manco a quienes les debemos el hecho de haber sido creado este centro de pensamiento que ojalá llegue a generar una corriente pedagógica en todo el municipio de Vigado y que se convierta en una tradición que otras administraciones posteriores mantengan viva. Todos sabemos que el saber pedagógico es el alma de los procesos de enseñanza-estudio. Recordemos que el proceso educativo es el proceso de enseñanza en el cual participa fundamentalmente el docente, el proceso de estudio en el cual se desempeña fundamentalmente el estudiante que da por resultado precisamente los aprendizajes deseados e incluso los aprendizajes indeseados, los aprendizajes esperados y los aprendizajes inesperados. En todo caso, en el saber pedagógico reposa la maestría del educador. El saber pedagógico constituye la fuente desde donde actúa cada educador, pero al mismo tiempo es una imagen, digamos lo didáctica, la que quiero introducir, al mismo tiempo es el recipiente donde cada educador recoge los nuevos descubrimientos que cosecha de su práctica reflexiva. Como todo en este universo, el saber pedagógico también es dinámico. Hablamos desde él, nos desempeñamos desde él, desde nuestras preferencias epistemológicas, cognitivas, etc. Pero al mismo tiempo, ese saber que nosotros tenemos lo enriquecemos a partir de los descubrimientos que hacemos en nuestra práctica concreta. Como todo saber, el saber pedagógico es un saber vivo que debe actualizarse de acuerdo con la experiencia de su aplicación en determinados contextos y con las necesidades y deseos que caracterice a una comunidad educativa que nosotros queramos acompañar. Muy bien, en este sentido, queridos docentes, queridas directivas, padres de familia, el Centro de Pensamiento Pedagógico está abierto a todos los actores que deseen compartir con la comunidad de educadores del municipio, sus reflexiones y sus experiencias. El carácter del Centro de Pensamiento Pedagógico es democrático. Todos dentro de él estamos a un mismo nivel, como lo estamos al interior del ecosistema educativo. Según nos invita constantemente nuestro secretario Juan Gabriel Pélez Manco a mantener unas relaciones de carácter horizontal donde nadie se sienta superior y nadie se sienta inferior porque es la única forma de poder sostener relaciones de carácter democrático. Igualmente, está abierto a todas las corrientes epistémicas, antropológicas, pedagógicas y didácticas con una sola condición, mis queridos docentes, que no excluyan ni discriminen a otros seres humanos. Entonces, es importante que quede claro que tenemos una actitud, una postura dialógica frente a los referentes antropológicos, epistemológicos, pedagógicos y didácticos desde donde trabajamos los más de 700 educadores del municipio de Envigado. Le corresponde al Centro de Pensamiento Pedagógico abrir los espacios para que todas esas voces se puedan escuchar, para que todas esas voces puedan confluir, para que todas esas voces puedan decantar una práctica pedagógica más cualificada a partir de la cosecha de nuestras experiencias particulares, personales e incluso institucionales. Líneas de acción del Centro de Pensamiento Pedagógico de Envigado. Líneas a las cuales invito muy amablemente a todos los colegas del municipio de Envigado a que se inscriban por lo menos en uno. Los invito a que no vaya a terminar esta administración sin que algún docente del municipio de Envigado haya dejado de participar de alguna de las acciones que estamos ofreciendo. Esa es una invitación muy amable que le estamos ofreciendo, que le estoy haciendo extensiva a todos los integrantes de la comunidad educativa. Somos pedagogos profesionales y necesitamos espacios de encuentro para poder compartir nuestras fortalezas y para podernos retroalimentar de los descubrimientos y de los hallazgos de nuestros colegas. Bien, las líneas que tenemos en este momento son ocho, aunque creo que podría en este momento darle cabida a una, creo que es pertinente incluirla. La primera, el proyecto de Pedagogía de la Mar y Transformación Cultural Profunda. Es un programa que estamos llevando a todas las instituciones del ecosistema educativo 4.0. Segundo, Narrativas de Trayectos Biográficos Profesionalizantes Docentes. Es un curso dirigido a docentes y directivas para que en él, como lo veremos a continuación con más detalle, escriban precisamente esos descubrimientos y esos hallazgos de carácter subjetivo que hemos hecho en el campo de la educación. Tercero, Seminarios sobre Enseñabilidad de los Saberes. Cuarto, Cursos sobre Lectura y Escritura, que son competencias básicas para podernos desenvolver de una manera adecuada dentro de la academia. Sabemos que el pórtico por el cual ingresamos a la academia es el pilar de la lectura y el pilar de la escritura, puesto que ambos nos permiten el trabajo analítico, nos permiten fijar, digamos, el objeto de estudio y poderlo estudiar con detenimiento. No hay academia sin lectura y escritura, lo cual no quiere decir que no hay escuelas sin lectura y escritura, porque sabemos que durante la historia de nuestra especie se presentaron comunidades que aún sin desarrollar, digamos, la escritura de carácter silábica o alfabética, de todas maneras tenían escuelas. Las escuelas, recordémoslo, son patrimonios de los mamíferos. Hay escuelas de elefantes, hay escuelas de lobos, hay diversas escuelas. La quinta línea es el apoyo a procesos editoriales del Ecosistema Educativo 4.0. La sexta es el apoyo a la mesa del Ecosistema Educativo 4.0 del municipio. La séptima es el estímulo a la investigación escolar. Y la octava es la generación de espacios para conversar en torno al quehacer pedagógico del municipio. Creo que es menester también hablar de una novena línea. Esa novena línea es precisamente la edición de estas videoconferencias que estamos ofreciendo a toda la comunidad con la colaboración del Centro de Innovación y Desarrollo del municipio. Valga la pena aclarar que el día de hoy estamos haciendo ya el tercer o la tercera videoconferencia a carácter formativo. Estamos invitando a todos los docentes a que visiten las páginas de YouTube a través de los enlaces que el Centro de Pensamiento Pedagógico les comparte para que puedan escuchar la primera que entregamos, Cocina de la Escritura, Escribir para Publicar, que ustedes tengan la oportunidad de apreciarla durante el descanso de Semana Santa. El segundo video que realizamos es el de Transformación Cultural Profunda, Amor y Dominación, excluyentes mutuos. Y el tercero, el día de hoy, la presentación formal del Centro de Pensamiento Pedagógico. Muy bien. Primera línea, Pedagogía de la Mar y Transformación Cultural Profunda. Voy a decirlo sintéticamente. Las contradicciones que estamos viviendo actualmente en nuestra nación no se resuelven desde la ideología. Se resuelven desde un cambio profundo de mentalidad. Todos hemos descubierto que hay posturas antagónicas en colombianos integrantes o adheridos a distintas vertientes ideológicas. Hay unos rasgos que nos transversan a distintos grupos de distintas corrientes ideológicas. La prepotencia, la soberbia, la disposición a agredir al otro, a insultarlo, a desacreditarlo, son acciones que yo personalmente he visto en las redes sociales ejercidas por personas que pertenecen incluso a grupos políticos opuestos, que se consideran contradictorios, pero hay como algunos factores comunes al comportamiento de las personas que engrosan estos partidos. Entonces, creemos fervientemente que para solucionar ese tipo de problemas que son el caldo de cultivo de sucesos muy lamentables, de carácter dramático y trágico que suceden en nuestra nación, es necesario que experimentemos o induzcamos un cambio profundo de mentalidad. Ese cambio profundo de mentalidad que nosotros estamos proponiendo tiene unos indicadores muy concretos para que revelen, digámoslo, su presencia efectivamente en nuestra municipalidad. Que la violencia contra las niñas, contra los niños, contra los adolescentes, contra las mujeres, contra los hombres y contra cualquier ser vivo tienda a cero. Ese es el cambio cultural profundo que estamos buscando. Dicho en otras palabras, estamos buscando generar, digámoslo, una cultura que esté centrada en conservar la ética, la equidad, la inclusión, el bienestar, la armonía y la alegría en el convivir cotidiano, no en los textos, sino en el encuentro que yo vivo con el otro, con el estudiante, con el padre de familia, con el colega docente, con el funcionario. Muy bien, la premisa de este cambio cultural profundo que no es una utopía, porque la humanidad ya vivió grandes periodos de su historia centradas en esas características que acabo de denunciar, es básicamente la siguiente. Una sola generación de niños y jóvenes educados por una sola generación de padres de familia y educadores conscientes de la pedagogía de la mar, cambiará el rumbo de la sociedad colombiana, pasando de una cultura centrada en la agresión a una cultura centrada en el respeto y la colaboración, no en el discurso, sino en la cotidianidad del vivir. Recordemos que los españoles nos dejaron una herencia muy amarga. Nos enseñaron a castigar en nombre de buenas intenciones. Es otro rasgo de nuestra cultura que debemos poner a consideración para que lo vayamos removiendo. Muy bien, primera línea de trabajo, es menester decir que ya hemos desarrollado 32 conferencias, 4 seminarios en las instituciones educativas Maripuspán, San Vicente de Paúl, El Comercial y Las Palmas. El propósito del Centro de Pensamiento Pedagógico de Envigado es llevar este ciclo a todas las instituciones educativas del municipio, para que por favor aprovechen este espacio de cualificación que está ofreciendo la Secretaría de Educación. Segunda línea, narrativa de trayectos biográficos profesionalizantes docentes. Pasa que muchos descubrimientos, muchos hallazgos que hacemos los docentes en el campo, a partir de nuestra propia experiencia, se quedan en nuestra propia memoria, porque no los plasmamos y no los compartimos para que otros docentes se apropien de ellos y a su vez los cualifiquen. Entonces, para subsanar ese vacío, se ofrecerán cursos para que los docentes interesados puedan plasmar sus experiencias de vida más representativas como profesionales de la educación, con el propósito de publicarlas y distribuirlas entre la comunidad educativa del municipio, de la región y de la nación. Valga la pena afirmar que ya desarrollamos un curso con unos logros muy interesantes, ya tenemos unas 10 narrativas para engrosar el libro que vamos a publicar. En este momento tenemos las inscripciones abiertas para que ustedes se matriculen en el curso de escritura sobre narrativas docentes y culturas escolares. La tercera línea se refiere a los seminarios sobre enseñabilidad de los saberes. Estos espacios son espacios de reflexión en torno a enfoques epistemológicos, antropológicos y prácticas pedagógicas y didácticas para cualificar la enseñanza, el estudio y el aprendizaje de los diferentes saberes que compartimos en el municipio a través de la educación. El semestre pasado realizamos ocho seminarios sobre enseñabilidad de los saberes, 24 conferencias. Este semestre ya realizamos uno. Una invitación muy cordial. Comenzamos con pie derecho. El primer seminario sobre enseñabilidad de los saberes tuvo 130 asistentes. ¿Qué sucedió? Fue decayendo la asistencia debido a las circunstancias que vivimos en las pandemias y al paro nacional. Yo invito muy amablemente a los docentes del municipio a que retornemos a estos espacios porque estos espacios valen la pena en la medida en que sean ustedes quienes les den vida. Entonces los estamos invitando muy cordialmente a que participen. Los vamos a seguir realizando los viernes a las dos de la tarde. Cuarta línea, cursos sobre lectura y escritura. Se ofrecerá un curso en lectura de textos académicos de carácter poético, narrativo y argumentativo. El enfoque será intratextual. Estoy hablando desde esta categoría de Gerard Genet. Bien, y se ofrecerán un curso de escritura de narrativas biográficas que fue el que acabé de enunciar. La quinta línea es el apoyo a procesos editoriales del ecosistema educativo 4.0. En este momento estamos a punto de sacar el primer libro que es Pedagogía del Ocio, en el cual estamos recogiendo los escritos que ustedes nos enviaron a partir de la experiencia que tuvieron con esta propuesta de la Secretaría de Educación que resulta siendo extremadamente innovadora. Esta experiencia la realizamos el año pasado. Igualmente, estamos pendientes y con el propósito interesados en publicar un libro que recoja el fruto de lo realizado en el curso de narrativas docentes y culturas escolares, en donde vamos básicamente a hacer un compendio de los mejores escritos producidos por ustedes. La sexta línea es el apoyo al Foro Educativo Municipal, a la Mesa del Ecosistema Educativo 4.0, a la Mesa de Cultura y a los demás programas de la Secretaría de Educación. El séptimo es el estímulo a la investigación escolar mediante la promoción de la investigación en los docentes y la creación de semillores de investigación para los estudiantes. Esta es una convocatoria que vamos a hacer en este semestre para que, por favor, estemos muy atentos. La octava línea son los seminarios sobre pedagogía de la marita, formación cultural profunda con jardines infantiles y hogares geriátricos del municipio, porque nosotros queremos considerar ese primer paso de la formación que experimentamos en los jardines escolares, pero también irrigar ese último espacio de residencia que tenemos los seres humanos, que son los hogares geriátricos, en donde creemos que también las competencias pedagógicas son fundamentales. Muy bien. Y lo último es la generación de espacios para conversar en torno al quehacer pedagógico del municipio. Bueno, mis queridos estudiantes y docentes, directivas, digámoslo, esta es la propuesta que en este momento estamos realizando desde el Ecosistema Educativo 4.0. Los invitamos a que formen parte del Centro de Pensamiento Pedagógico, que se apropien de él y que hagan sus aportes y soliciten sus espacios para ustedes también transmitirle a la comunidad en general los hallazgos y los descubrimientos que han hecho como educadores. Sin más, muchas gracias. Gracias.